Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a jugar StumbleWiz, pero si toco el color verde, se acaba el video. Bueno, nos tocó un mapa más o menos de verde, a ver si no lo tocamos. Bueno, como ustedes ya saben, yo soy el mejor jugador de StumbleWiz, nadie se me compara, los protips que use, los cree yo mismo, así que esta ronda será fácil pasarla, mira ahí un color verde, pero me lo paso con tranquilidad, y bueno, ya me lo voy a pasar. ¡No! 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 Tranquilos gente, hice eso para demostrar mi 99% de humildad, ahora sí voy a utilizar mi 1% de no humildad, y eso significa que me lo pasaré fácil, y nadie me lo va a impedir. Pablo, ¿por qué no estamos vivos? Ya me cansé gente, usaré mi 99% de insanidad, y mi 1% de no humildad, si no me lo paso me retiro de StumbleWiz como jugador profesional. Bueno ya por fin me clasifique, ahora vamos con la siguiente ronda, ¿qué más puede pasar ahora? Ymedid, ¡ Same! House今回 se da un winning video,